Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos acá el enunciado. Por el final de temporada una campera que costaba 4.500 pesos en abril recibió un descuento de 999 pesos. Calcular el cambio porcentual. Este es un caso de disminución. La campera bajó de precio. Valía 4.500 y recibió un descuento de 999. Bueno, es muy fácil identificar el valor inicial porque me dice que la campera costaba 4.500 pesos. El valor final todavía no lo tenemos porque, ojo, ese 999 pesos que figura ahí es el descuento. No sabemos cuánto es el valor final. Lo que sabemos es que el cambio absoluto, la diferencia, justamente es lo que acá llamamos descuento. Así que la diferencia es esa. Menos 999. Fíjense el signo. Como esto es un descuento, ahí hay que ponerlo negativo. Si fuera un aumento, ahí iría positivo. Pero acá es algo que está bajando de valor. Así que acá el cambio absoluto es negativo. Sabiendo eso, podemos deducir cuánto es el valor final. Si yo valía 4.500 pesos y mi cambio fue que disminuí 999, hago la cuentita que tenemos ahí en pantalla y obtengo que el valor final son 3.501 pesos. Ese es el valor final. Y acá el cambio absoluto es negativo y está perfecto que sea negativo porque es algo que está bajando de precio. ¿Cómo es el cálculo del cambio porcentual? Bueno, recordemos que el 100% siempre es el valor inicial y que a partir de eso uno tiene que hacer una regla de 3 para calcular cuánto es ese cambio en porcentaje. Si 4.500 pesos el valor inicial equivale al 100%, entonces mi cambio absoluto, que es menos 999 pesos, equivale a X. Esta regla de 3 se resuelve como siempre, multiplicando cruzado. Tengo que multiplicar menos 999 pesos con el 100%. Y luego tengo que dividir por el que está en diagonal a X. Tengo que dividir por 4.500 pesos. Haciendo esa cuenta yo obtengo el cambio porcentual. Obtengo a qué porcentaje equivale ese menos 999 pesos que hubo de cambio absoluto. Si hago esa regla de 3 y obtengo el resultado, me da que el cambio porcentual es menos 22,2%. Teniendo en cuenta esto, ahora ya podemos calcular a cuánto equivale el valor final. Recordemos que como esta es una disminución, va a restarse ese cambio porcentual de 22,2%. Me va a quedar 100 menos 22,2% y eso significa que el valor final entonces equivale a 77,8%. Este ejemplo, que es un ejemplo de una disminución, el valor final va a equivaler a un porcentaje menor que 100, por supuesto. 100 menos 22 nos da ese 77,8 que tenemos ahí. Y ahí terminaríamos el ejemplo 2. Vamos a un ejemplo 3 que es al revés de lo que venimos haciendo. Fíjense los datos que me da. Me dice que al recibir un descuento del 35%, un par de medias pasó a valer, o sea, me da el valor final, 390 pesos. Y vamos a calcular todo, incluido el precio original que es lo que me pide ahí. Bueno, acá yo no tengo el valor inicial. Lo que tengo es el valor final, porque me dice que el par de medias pasó a valer 390. Y tengo, no conozco el valor inicial porque no me dice nada al respecto, de hecho me pide que lo calcule. Tengo también cuánto es el cambio. Pero ojo, no el cambio absoluto. No me dice cuánto cambió el valor del par de medias. Lo que me dice es en porcentaje. No sé el cambio absoluto, sé el cambio porcentual. Como esto es un descuento, es negativo, así que ojo, no me pongan ahí 35%. Tienen que poner menos 35%. Estos son los datos de partida. No sé cuánto era el valor inicial, no sé cuánto es el cambio absoluto. Sí sé cuánto es el cambio porcentual porque sé que bajó 35%. ¿Cómo hago para calcular lo que me falta? Bueno, recordemos que el valor inicial siempre sea un aumento, sea una disminución. El valor inicial siempre es el 100%. Si yo al 100 le descuento el 35%, me queda entonces que el valor final en este ejemplo en particular va a ser 65%. Así que para poder pasar de valor a porcentaje, tengo que sí o sí trabajar con esos datos finales. Tengo que decir, bueno, 390 pesos, que es el valor final, equivale a 65%. Lo que voy a hacer ahora entonces es ese cambio porcentual que me dieron como dato en el enunciado, ver a cuánta plata equivale. Si 390 pesos equivale a 65%, el cambio porcentual que es menos 35% tiene que equivaler tanta plata, tantos pesos, X. Entonces fíjense que acá la regla de 3 queda al revés que en los ejemplos anteriores. La X queda del lado de la izquierda, del lado de la plata. La X puede quedar del lado de la izquierda, no hay ningún problema. Lo que no hay que confundir es columnas. Siempre una de las columnas va a ser la plata, la otra columna va a ser de porcentajes. En este caso la X me queda del lado de la plata, porque el porcentaje yo sí lo conozco, era 35% el descuento. Entonces, haciendo esta regla de 3, con la X del lado de la plata, yo voy a sacar a cuánta plata equivale ese cambio porcentual, ese descuento del 35%. Entonces, hago la regla de 3 multiplicando cruzado, obtengo que la X vale menos 210 pesos. El 35% de descuento significa que el valor bajó 210 pesos. Teniendo eso, ahora podemos obtener el valor inicial muy fácilmente. Cuando yo tenía el valor inicial, si obtuve un descuento de 210 pesos y terminó valiendo 390, yo voy a poder despejar de ahí el valor inicial pasando el 210 a la derecha. Ustedes saben despejar una ecuación, cuando algo está restando, si vos lo pasas del otro lado, pasa sumando. Entonces, el valor inicial yo no lo conozco. Sé que restándole 210 pesos termina valiendo 390. Así que el 210 lo paso sumando a la derecha. Eso fue lo que hice, fíjense, el 210 lo pasé sumando y me queda entonces que el valor inicial tiene que haber sido 600 pesos. 390 más 210 da 600 pesos de valor inicial. Y ahí obtuve, básicamente, lo que me estaban pidiendo. Entonces, fíjense cómo se puede hacer el ejercicio al revés. A partir de conocer el porcentaje y el valor final, se puede deducir el valor inicial. Por ahí requirió un poquito más de trabajo que en los ejemplos anteriores, pero se puede decir ningún problema. Bueno, espero que se haya entendido y si no, hagan preguntas para no repetir estas dudas cuando tengamos la evaluación.